Hola 7Nauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de programación con Android. Este curso en principio está pensado para programadores Java, bien sea que tengan experiencia con Java Standard Edition o con Java Enterprise Edition. El curso como siempre, todos mis cursos han sido creados en www.videoguiontutoriales.net Bien 7Nauta, entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente, verificar que tengamos una carpetica, la voy a llamar así, en E2 puntos, en mi caso, puede ser en tu caso 6. Yo tengo 3 particiones, aquí la puedes llamar así, curso Android, ok. Ya te digo que de donde salen todos estos dos programas, pero lo primero que tienes que hacer es crearte esta carpetica. E2 puntos, en mi caso, curso Android, aquí es donde vamos a trabajar. Muy bien, el próximo paso es verificar que tengas instalado el Java. Esto lo verifica de la siguiente manera, te vas al símbolo del sistema y colocas lo siguiente, Java-Version. Y te vas a dar cuenta que tienes el Java Standard Edition, el Runtime Environment y el Java HostPod. Y la versión de Java es 1.7.0-05 al momento de crear este video tutorial. Si no tienes el Java instalado, te recomiendo que vayas acá a la página principal de Oracle. Recuerda que si colocas Zoom, www.zoom.com, te vas a redirigir aquí a Oracle. Te vas a la parte de Downloads y ubicas donde dice Java for Developers. Luego, para ubicar la última versión, te vas a ubicar acá el JDK. Acá este JDK es el que más te conviene. Le hace acá clic en Downloads. Luego le vas a decir aquí que aceptas la licencia. Estás de acuerdo con el acuerdo de licencia. Y te vas a bajar el JDK 7u25 Windows i586. En caso de que sea para 32 bits, y en caso de que sea para 34 bits, este otro archivito que ves acá. JDK-7u25-Windows-X64.exe. Te lo vas a descargar y bueno, ya sabes cómo se instala un programa en Windows. Y si tienes ya experiencia en mis cursos previos con Java, ya no vas a tener ningún inconveniente. Es un archivo ejecutable. Por lo general, siempre se marca las opciones de estar de acuerdo con la licencia. Y luego, el directorio donde va a ser almacenada. Donde va a ser grabado el Java Development Kit. Y por último, darle a los botoncitos siguientes hasta que esté instalado completamente. Luego, en segundo lugar, te vas a ubicar la versión de Eclipse. Te vas a ir a www.eclipse.org. Esta es la página oficial del ID Eclipse. El ID es un entorno de desarrollo integrado que vamos a integrar con Android. Te vas aquí a donde dice Descargas. Y yo me descargué el Eclipse Standard. También te puedes descargar ID for Java Developers 151. O te puedes descargar este que es más completo. El ID for Java Enterprise Edition Developers. Entonces, acá, como yo te estoy sugiriendo que descargues el Java Standard Edition. O descargas este que está acá. Y descargues tu plataforma Windows 32 o Windows 64. Muy bien. Luego que lo descargues. Aquí lo tengo ya descargado. Él te lo va a descargar acá en un archivo zip. Vamos a revisar. Suponte que bajaste acá. Y ven, Eclipse Standard Kepler-R Win32 zip. Aquí lo tengo. Lo vas a descomprimir. Y luego que lo descomprimas. Él te crea una carpetita que se llama Eclipse. Eclipse. ¿Dónde está el ejecutable? Entonces, teniendo ya acá el ejecutable. Ya vamos a ver en el video número 2. Cómo vamos a hacer para configurarlo con Android. Que es el otro archivito que tenemos acá. Vámonos entonces acá a lo que tiene que ver con Android. www.android.com Te vas a la parte donde dice Developers. Después que entre aquí en Developers te vas a Get the SDK. Conseguir el Software Development Kit. Y por último, vas a escoger Use an Existent ID. Y te vas a descargar acá el Download de SDK Tools for Windows. ¿Sí? Vas a decir que está de acuerdo. Y le vas a decir, ¿estás de acuerdo con la licencia? ¿Has leído los términos? Y le vas a dar a Descargar. Él te va a descargar, como puedes ver ahí abajo. Al Installer-R22.0.5-Windows.exe. Es el que tenemos acá. Entonces, a grosso modo, esas son las tres herramientas que necesitas para tener inicialmente en el curso. Ya luego, en el video número 2, vamos a comenzar a configurar lo que es nuestro entorno de desarrollo en Eclipse. Para luego, proceder a crear nuestras primeras aplicaciones. Te mando un abrazo, Cibernauta. Y nos vemos en el video número 2 de este curso. Hasta entonces.